Soldados, un hombre va rumbo al muelle. Dispensaos y que no llegue al barco. Disparad a cualquier mal nacido que no lleve consigo una identificación. Ese es nuestro hombre. Si algo sale mal, llamad a la cúpula. Pero espero que no sea necesario. Que se note que no ha entrenado a una panda de sus normales. ¡Venga a formar! ¡Oye, estaba afuera! ¡Te voy a matar como un mero aquí! ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Mierda! ¡Destruid el puente! ¡No pasarás por aquí! Jennifer, veo el muelle desde aquí. Bien. Los explosivos están en el barco. Intentaré buscar una manera para entrar ahí sin que me descubra. Ten cuidado, Jake. Cambié corto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya no aguanto mas, llevo varios dias escondido y no se que hacer, intento pedirle ayuda a la gente, pero apenas me escuchan hablar, me apartan a un lado y me dicen que me busque la vida, ya no puedo mas, ojala el mundo no fuera asi, ojala mis padres se no estuvieran a mi lado, si escuchas esto, quiero que sepas, que lo he intentado. Suena a que se intento suicidar, o se suicidado, o algo asi, si chico que no, no ayudaban los mayores, aqui tenemos para romper, perfecto, y hay un bandido, ok, vamos, 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 bien, gastamos muchas balas, pero, bien, vamos a ver que hay aqui, balas, perfecto chicos, osea, agarro todo, ojojo, la musica, osea, me esta poniendo los pelos de punta, aparte, con los shaders, casi no se ve mucho, y entonces, tambien eso me esta, bien, bien chicos, bien, vamos a continuar con esto, uff, 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 u No sé si hay algo por aquí Pero Vamos a seguir, vamos a seguir chicos Creí que era un libro de los coleccionables También no hemos visto mucho O sea, no hemos visto ya las Las zonas secretas ¿No ven que nos viene un cartelito antes? Y la verdad no lo hemos visto No sé por qué está esa caja ahí O sea, como que Ah, miren Aquí hay un botiquín, perfecto Lo ponemos acá Bien, 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 chicos Esta música tensa Agua Esperemos un poco A ver Bien Le transportamos aquí Y aquí No se ve nada No sé para qué es esto Pero pues vamos a activar el agua Pensé que iba a haber un coleccionable o algo Bien Lo ponemos aquí Y a ver si podemos pasar Perfecto Por aquí Tenemos toda la vida ¡Ah! ¡Demonios! Con la música Me está poniendo muy tenso Vamos a ver Vamos a saltar acá Hay un morintropo Hay morintropos Hay más Ahí Ok, muerto Y creo que ya están todos Muertos de los morintropos ¿Esto qué? Esto es como un espejo, ¿no? No, es el agua Pero está reflejando Está reflejando Porque es de noche Es de noche Esa es la luna Ok, necesito ese Los pesos sí que Sí que me están No sé ¡Vamos! Ahí estamos Ahí estamos O sea, esto sí No funciona del todo bien Bien, chicos Bien, bien, bien Lo agarramos bien O sea Ponerlo ahí Y dónde habría otro peso No, ¿por qué? Por lo que veo Necesitamos otro peso ¿No? Acá Aquí está Lo volvimos a agarrar bien, chicos Perfecto Y acá Y ahora Volvemos a subir Y debe de Funcionar la puerta allá ¿No? ¡Ah! Ahí estamos Ahí estamos ¡Uf! Casi me caigo Aquí tenemos balas Yo creyendo que Ese era el elevador Vale Vamos para allá Dale al botoncito Ahí está Ahí vamos Me encanta esto, chicos Me encanta esto No saben ¿Saben los comandos Que se necesitan Para hacer esto? No Yo tampoco Pero deben de ser Muchísimos Vamos a ver Por el camino Voy Ok Llegamos aquí Había una zona Que se veía Que podíamos Ir Oh Granadas Oh, man Con las granadas Oh, man Vigilad la zona Disparad a cualquier cosa Que se mueva Y esta vez Intentad no disparaos Entre vosotros Novatos Ya lo verá Que se disparen Entre ellos Ah, mejoras Pero no tenemos No tenemos piezas ¿Cómo podemos Conseguir piezas, chicos? Tenemos un botiquín ahí Pero Necesitamos piezas Para mejorar ¿Por qué no tenemos piezas? ¿Es que nos hemos saltado cosas? Vamos a ver ¿Cómo puedo hacer? No Ya no funciona No sé cómo hacer Para bajar No No podemos bajar Bueno Pues vamos a ver Chicos No tenemos mejora Es lo malo Pero ya estamos subiendo Ya no estamos en las cloacas Entonces vamos a Vamos a ver ¡Demonios! Ok Ahí estamos Abrimos Y checamos por aquí Por si acaso Y por ejemplo Ahí se ve como Que pudiéramos ¿Qué puede? De los ítems Puedes romper cristales Para pasar No pulses Seguido Es lo mismo que decían En el anterior Nostalgia Y Tengo miedo No nos dan No nos dan Piezas O sea Como ven ¿Y esto qué? ¿No puedo pasar? No tiene candado Para romper Ok Sí, sí Ya lo vi Bien, bien, bien Se está poniendo intensa La música Vamos, vamos, vamos Chicos Si podemos Si podemos No me veo Botada Oh, oh, oh Ya estamos En el muelle Ya estamos Saladitos Del barco Vamos a ver Vamos a ver No hay Chicos, no veo Nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué coño? Ahí está ¡Morazo! ¡No te muevas! Sí, gracias Sí, gracias Claro Ok, no sirve de nada Eso, ¿no? Vamos a acabar con esto Sí Gastamos demasiada munición con eso Ok Vamos por el otro lado Porque tal vez Haya una Zona secreta Vámonos rápido 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 Más balas No hay zonas secretas O sea, todavía no Llegamos a ninguna otra zona secreta Y los libros Yo creo que eso sí Nos hemos saltado varios Bien, por acá tenemos Más cosas ¡Una pieza! Intentemos volver Intentemos volver Por favor, que pueda volver Por favor, que pueda volver Voy a poner acá Por favor, por favor No, no puedo volver Obviamente Ah, qué triste Necesitamos otra mesa De mejoras Entonces Entonces Salen en los carritos Igual y no hemos visto Algunos carritos Y por eso Allí está el barco Intentaré saltar Desde la grúa Ok Vamos para allá Vamos para allá Uh-huh-huh-huh Bien Vamos a entrar Para vos Ok Ok, 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 ok Aquí debe haber más cajas pequeñas Ok, ok, ok Uh-huh Está Está intenso esto No estoy Estoy poniendo muy nervioso Chicos Me estoy poniendo Nervioso o no Lo siguiente ¿Quién me disparó? Ya lo ve Ya lo ve Ya lo ve Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos Por aquí Por aquí Chicos Uh-huh Si les está gustando la serie Suscríbanse Jake He visto un helicóptero de la cúpula Y se dirige hacia el muelle ¿Qué? Mierda Ten cuidado Jake Ah, claro Un helicóptero Lo que faltaba Ok, por acá Gracias a Elizabeth ¿Sí era Elizabeth? No, era Jennifer Vamos a ver, vamos a ver Esto no se abre, ¿verdad? No Pero por aquí Por aquí Por aquí vamos ¿Algo hicimos? Creo que abrimos allá arriba Sí Vale, vale, vale Chicos Esto está No, 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 no Corre, corre, corre Muele, muere, 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 muere ¿Por qué nos dieron tantas balas? Sí Wow No Ok 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 Ok, ok Ok Vamos a intentarlo de otra forma Vamos a intentarlo de otra forma, chicos Ok, ok ¿Cómo nos cubrimos? No tenemos para cubrirnos Vamos a ver, vamos a ver Estamos cerrados Podemos cerrar Está aquí Vale, vale, vale Estamos quitando mucha vida Estamos quitando mucha vida, chicos Vamos, 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 vamos Volví a caerme Es que no estoy atento al suelo Vamos, vamos, vamos Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más Bien, bien, bien Vamos, vamos Dame más Dame más Dame más Dame más Dale, dale, dale Voy a conseguir toda la munición que podamos Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Ok, 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 ok Probamos otra vez Probamos otra vez Ya Nos sacamos la munición Perfecto Vamos, vamos, vamos Muérete, 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 muérete Muérete, muérete, muérete O sea, me tiro con mis propias balas Díganme que eso no es triste Muérete, 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 muérete Muérete Ya no tienes vida ¿Dónde se estrelló? No vi dónde se estrelló Bueno, vamos para allá Nos quedaron cuatro balas Nos quedaron cuatro balas Qué bueno que trajimos munición Vale Con medio de stack Yo creo que vamos bien ¿No? ¡Uff! Señor G-Bus Vamos por aquí Ok Soy tonto ¿A dónde debo de saltar? Al agua, ¿no? Supongo Que está al lado del barco Y luego subir Por algún punto ¿No? ¡Wuuee! No ¿Esto es como? Allá vaya Se nos complica todo Va a ser con un gancho ¿No? Supongo Ah, pero si seré Se me había olvidado ¡Oh! Ahí está Voy a escoger los explosivos Ok ¿Cuántos son? 100 balas Perfecto Vamos, vamos, vamos Chicos Super hype Super alto el hype Con esa música Vamos a ir con esto Ahí hay para agarrar Por acá Por acá, chicos ¡Uff! Salida ¿Nos balas? Bien ¿Cómo llegó el otro lado? ¿Cómo llegó el otro lado? Vamos a regresar, chicos ¡No regreses! Pues tengo que, chicos Tengo que Ya no puedo regresar ¿Es en serio? Ah, qué triste Pues me salte eso O tal vez no, eh Tal vez Haciendo parkour Por acá Vamos a seguir la misión Vamos a seguir la misión, chicos Este barco Bien, bien, bien ¡Uff! ¡Que me pongo nervioso! Este, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No No Estoy buscando a ver si hay algún Debe de haber, ¿no? Algún libro por aquí Bien Vamos con el martillo todavía Más balas Y más, eh Todo Ok Con eso nos curamos ya todo Vamos a subir por aquí, chicos No Por ahí ¡Uff! Estoy muy, muy tenso Muy, muy nervioso Pero vamos a ver Vamos a ver Más Por aquí Tampoco Más para abajo Armacén de armas Ok Vamos a poner las balas aquí Caja de munición Bien No hay nada Wow ¿Se imaginan si Los bandidos Que estuvieran cerca Escucharan los disparos? Sería Chíguo Eso No hay forma de Ok Por aquí Llegamos Del otro lado Así que Por abajo Vamos por abajo Hay una cámara ahí Aquí están los explosivos Voy a poner las granadas acá, chicos Para poder agarrar los explosivos No quiero Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Agarrar los cinco explosivos Jennifer Tengo los explosivos ¿Dónde estáis? ¿Hola? Mierda ¿Hay alguien ahí? Jodido extranjero Pensabas que ibas a salirte con la tuya ¿Eh? ¿Qué quieres Jeff? Mis agafes están muy enfadados ahora mismo Y podría avisar a la cúpula Pero Mejor no molestarnos con tonterías como esta Has metido la nariz de donde no te llama Así que Salte donde estés Y prepárate para morir Maldita escoria No tienes ni idea de lo que haces Jeff Te has juntado con el enemigo Así que lo siento Pero no voy a dejar que me detengas Por lo que he oído Ahora mismo estás ahí solito En mi depósito de armas Bueno No me cabe duda De que trabajas para esa asquerosa Y te he enviado a tu propia muerte Tengo aquí a mis hombres Esperando para hacerte pecadillo Así que No compliques más las cosas chaval Y sal de tu escondite Bueno ¿Qué coño? ¡A la mierda! ¡Venga! ¡Acabad con él! ¡Vamos! Esculpa del barco Objetivos Desde la cúpula Destruir la antena Ok Entonces conseguimos las cosas bien Vamos a poner esto acá Y no puedo abrir aquí O sea Hay un cofre ahí ¿Qué abre en ese cofre? Vamos a ver Ahí hay un botón ¿Cómo quito esto? Valía la pena entenderlo ¿Cómo quito esto? Oh, vaya Ok, sí, hay forma de salir Por dos cajas de munición O sea, por eso entramos No me podían dar una pieza O algo así, ¿verdad? No, tenían que hacer Dos cajas de munición Ok, ok Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vale Vamos, 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 vamos Un rush Un rush Vamos a rushear Bien, 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 bien Siguiente, siguiente, siguiente ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Demonios! Me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar ¡Uh! ¡Wow! Ok, otro Vámonos por la izquierda Por ahí no nos ve Vamos por acá Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos ¡Uh! ¡Ay, por favor! Desde aquí Ya había escapado, tío No, pero creo Vamos, vamos, vamos Mínimo, está despejado ya O sea, morí por un Idiote es tan grande, neta Bien, 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 bien Siguiente Oh, bien Mejoras Este Botiquines, sí Botiquines Agarramos la pieza Y nos mejoramos Ya los botiquines a tope Ya me Los botiquines curan más Ok Ahí estás Soldados, atacar Soldados Matar a ese maldito Estranjero Ok Ok, muerto uno Muerto uno Muerto dos Toma esta granada Gracias O sea, fui directo ahí ¿Cómo puedo matarme? Ok, por ahí no Ok Toma esta granada Toma esta granada Ok, muerto yo otra vez Uff Esto está O sea, se dan cuenta que en este Incluso Tenemos Jefes finales Y cosas así Uff Casi empieza la mina Wow Ok, ok, ok Toma esta granada No 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 Me estoy quedando sin munición 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 Chicos Y me mató Es que Uff A ver Cerrar Esto Agarré un botiquín Bien Por Esparta Ok, morí Bien, tengo aquí Vamos a sacar Un gran munición Ok, ahí está Tenemos munición a tope Esto lo dejamos aquí Y vamos a ver, vamos a ver chicos ¿Qué pasó Jeff? Mata a todos tus esbirros Demonios Estoy junto a Jeff Ok, lo matamos, al fin Me dan dos balas O sea, no se les vaya a caer la mano De tanto que me dieron, ¿saben? Lo logramos, vamos a ver ¿Qué pasó Jeff? Como dijo Nietzsche Deja que los demás acaben con tu sufrimiento Para no convertirte en su misma escoria Venga, hazme el favor Que acaba con mi puto sufrimiento Jennifer He acabado con Jeff Y tengo los explosivos ¿Qué hago? Bien, uno de los motoristas irá a buscarte por esa zona Encuéntralo Vamos a ver Ok, suscríbanse Dejen su like Compartan Y comenten algo bonito Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Apoyen mucho la serie Apoyenla 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 Gracias por ver el video.